en el desafío de boxing avances para este jueves andrea habla sobre una noticia filtrada que cambiaría las cosas justo al final de todo pero como lo dice ella es como si fuera un regaño a todos acerca de lo que han hecho los concursantes y qué fue lo que pasó alguien hizo trampa o alguien hizo algo malo pues conociendo lo que pasa en el final del desafío puede ser un cambio de último momento conociendo que sólo quedaron las parejas y ahora tendremos un cambio de box una final en un lugar diferente posiblemente entonces vice refiere a esperar un cambio que se supone está por llegar y vemos imágenes del box amarillo en que el narrador habla sobre afectar el rendimiento de los equipos que podría apuntar hacia una acumulación de castigos premios y hambre todos dentro de un mismo box más adelante vemos a natalia ya caroline pasando por obstáculos y se supone que pasará al mismo tiempo sin que tengan muchos problemas pero cuando pasa luisa sobre la equis como es tan grande se cae fuerte y parece golpearse aunque en los concursos físicos siempre pasa momentos así y luego no tienen mayor lesión y vemos también que jerry tiene algo está confundido pasando por unas cuerdas y guajira le grita también le reclaman a jerry al final de la prueba por faltar de la concentración lo que se supone indicaría que ellos perdieron pero yo no me como lo que está pasando ahí así que puede que en realidad el equipo del pibe haber ganado aún con esas imágenes déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo